Hola que tal amigos, muy buenas tardes para todos ustedes en sus casitas, espero que estén Muy bien, ¿cómo estamos? Miguel, ¿qué pasa? Haciendo sign language, a la mitad de mía que sabe lo que... ¿Y tú sabes sign language? Porque tú eres maestro de matemática, me parece Sí, pero los amigos míos saben lo que significa O sea, una seña que tú haces en el mundo Sí, que nosotros hacemos, los muchachos del coro y la cosa Ok, entonces en sign, háblele a la gente, diles muy buenas tardes a mí que es televidente Pero yo no sé si la gente entienda Bueno, se lo va diciendo, muy buenas tardes amigos, muy cómodos Sigue tú mejor que yo Ok, bueno señores, hoy sábado 23 de marzo tenemos mucho contenido Como toda la semana que tenemos bastantes cosas Así que comencemos el programa, vamos a decir Vamos comenzando muy rápido, a mí no me gusta comenzar tan rápido A mí me gusta con su avena, suave, duro A mí me gusta con su avena, a mí me ha tirado piropo A mí me gusta que tú me tires mi piropo, tú dices tan linda, duro Sí, pero duro, tú tienes que abrir, yo, tú estás preciosa Pero a mí me gusta ver, tú tienes como así con unos jeans, una cosa, no sé Unos maones, como dicen en Puertojo Bacana, sí, como dirás tú, cómoda ¿Cuándo que tú vas a venir con uno? Voy a hablar con la gente de Coco Fashion, muchos jeans bonitos Ah, sí, a los maniquíes le quedan divinos O sea que a mí no No, a ti seguro que te quedan también Comencemos con el programa que tenemos bastantes cosas ¿Luego empezar el programa ya? Sí, comencemos ya Bueno, esta semana nos acompañó Jennifer Levántate Juan Sosa Reconocimiento a la mujer en la ciudad de Paseic Hermandad Dominicana J-Cat, compositora Y Alex Blanco al desnudo Mmm, al desnudo Ah, eso fue una entrevista exclusiva Que le hice yo a Alex Blanco La gente va a ver, le pregunté O sea, sin ropa No, 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 no Si me perdiste, tampoco Le pregunté cosas que nadie No, porque todo el mundo Ah, le quedé de la ciudad Que no, no Ve la entrevista Lo que le pregunté yo a Alex Ay, Dios mío Señor, yo quiero ver esto Ustedes no se muevan de sus asientos Porque ya va a comenzar la hora live Pero primero déjenme decirle que mi pelo Me lo hacen allá en Marisalón Marisalón en el 285 de la Broadway En la ciudad de Pasey Déjame terminar Miguel Pero no, que tú hiciste la dirección Y tú la saques a tu cabeza Tú nunca te has confundido porque yo no he venido a dirección Y la gente fue donde no era No, pero con Marisalón hay confusión Frente a Rairei, ahí en la misma esquina De la Gregory con la Broadway Sí, ahí mismo Y mi ropa por supuesto, tampoco hay confusión Coco Fashion como siempre Para vestir a la moda Solo hay un lugar y se llama Coco Fashion Con la más grande variedad de ropas Para damas en toda el área triestatal Coco Fashion, localizado en el 675 Van Houten Avenue en Clifton, Nueva Jersey Con el teléfono 973-777-7203 Coco Fashion Oye la musiquita, oye Oye, oye la musiquita del cumpleañero Dime, ¿dónde está el cumpleaños esta semana? Esta semana está de cumpleaños Nuestro amigo Andrés Rodríguez Ah, sí Quien es la seguridad de esos grandes políticos Empresarios, artistas De las grandes estrellas Y de nosotros también Cuando nosotros necesitamos Así que un besote para Andrés en su cumpleaños ¿Quién más estuvo de cumpleaños? Tuve cumpleaños mi querido barbero Luis Matos Oh, Luis el barbero Ya entendí Por eso tú andas sin afectar Porque imagino que Luis se fue de vacación La semana entera de cumpleaños No, porque el tabaco Ah, pero entonces el niño tiene derecho de un rastico con su señora Está tranquilo Claro Muchas felicidades para Luis Matos Un abrazo Para Luis Matos que tuvo cumpleaños Para llenar sus planillas de impuestos Pero no se preocupe En ATAX Usted obtiene la atención de un personal capacitado Que estará a su disposición todo el año Su amigo en ATAX Revisará y analizará su situación personal Para que reciba todos los créditos y dinero que usted se merece En ATAX Nos preocupamos por su dinero Bueno mi gente Ya estamos de vuelta con todos ustedes Y con esta joven tan buena moza Que nos acompaña el día de hoy Ella es Jennifer Pacheco Cantante de música cristiana y adoradora Bienvenida Jennifer a La Hora Live Muchas gracias, muchas gracias Me siento súper bendecida de estar compartiendo con usted Y con todo el público que nos está mirando ahora Muchísimas gracias a ti Jennifer, ¿qué tiempo tienes dedicándole tus canciones a Cristo? Bueno pues canto desde muy temprana edad Desde que tenía tres años Pero a nivel perfeccional empecé a cantar Es cuando grabo una producción Eso fue en el 2011 Producto de un festival que participé en el 2010 Buscando adoradores para Cristo Dirigido por una fundación llamada Help Me Grow Foundation Es una fundación que se encarga de ayudar a niños En la ciudad de Washington Heights A proveerles lo que es el arte y el deporte Muchas veces los padres no tienen los recursos necesarios Para pagar una clase de piano Entonces también se encarga de ayudar a cada niño Cada diciembre allá en la República Dominicana Tenga un juguete Wow, qué interesante eso Tú participas también en diferentes templos, iglesias Ya te hemos visto en diferentes sitios Aquí en la ciudad de Paseí Y en otros sitios también ¿Verdad que sí? Así es, así es Voy a todos los lugares que me inviten Y ese siempre ha sido mi anhelo, mi deseo Poder adorar a Dios Y hacerlo a nivel mundial Es una experiencia maravillosa Y también hablamos de esta producción tuya Muy bonita Aquí está Levántate Así es Es el tema que estás promocionando Levántate Levántate es el tema promocional Es la palabra que cada persona está necesitando Muchas veces vemos jóvenes Y no solamente jóvenes A nivel mundial Personas que se encuentran tristes Que no encuentran la salida a sus problemas Pero quiero decirte que Dios está contigo Él nunca te ha dejado solo Y no importa qué tan bajo haya caído Él te levanta Qué chévere Háblanos también del concierto que van a tener próximamente En la ciudad de Patterson Así es Unidos para adorar Así es Tendremos un concierto el 30 de marzo A las 7 de la noche Ahí también estarán mis compañeros del festival Que han ganado también El número de teléfono es 973-510-3831 Y si desean contactarme a mí 917-214-1121 Y si deseamos comprar este CD Maravilloso que tienes acá Pueden obtenerlo a través de iTunes, Amazon, CD Baby Y también en algunas librerías locales Wow, muy interesante Bueno Jennifer, vamos a disfrutar un poco de tu video Pero cántanos un poquito a capela De esa canción que tienes Bueno sí, la canción es Levántate 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 En el nombre de Jesús Levántate Hoy recobra tu salud Levántate Que hasta hoy vas a vivir entre las sombras Cual guerrero en la derrota Levántate Por aquel diablo no podrá Levántate Tú que hasta hoy vas a vivir entre las sombras Cual guerrero en la derrota Levántate 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 En el nombre de Jesús Levántate Botánica La mensajera La más grande y completa De Parenson Tenemos todo tipo de productos Religiosos Plantas frescas Y mucho más Dile adiós a la mala suerte Ven a nuestras consultas espirituales Con las cartas españolas De lunes a sábado Y con los misterios Los lunes con Santa Barta La dominadora Y los miércoles con Ana Isa Y sus siete vueltas Estamos abiertos de nueve treinta de la mañana A siete de la noche En el tres veinticinco de la Main Street En Parenson, New Jersey Con el teléfono nueve siete tres Siete ochenta y dos Cincuenta y tres noventa y seis La más grande y completa de New Jersey Es la hora La hora La hora Estamos aquí en una entrevista Con el alcalde El doctor Ale Blanco Esto se llama El alcalde al desnudo Porque vamos a hacer preguntas Que nadie le ha hecho Ale todavía Ale, ¿cómo me veo primero que tú Antes de la entrevista? ¿Todo bien? Bien, bien La vagina O sea, que tengo que echarme esto pa'lante Sí, bien Esto porque está en che Y elegante y cosas ¿Tú crees que tú vienes a venir y comenzar? No, lo que pasa es que la cámara Te da diez libras más Tú tienes que Tú sabes No es que tú está gordos Diez libras más Sí, bienvenido Diez libras más Ale, una de las preguntas Que queremos saber antes de todo ¿Usted cambia pampel en su casa? Bueno Miguel Tú sabes que eso es una Una de las prioridades mayores Ahora, hoy en día De que el hombre Tiene que cambiar pampel Yo con el hijo mío Tengo una colección Bien amplia De pampel cambiado Con todos los sabores Y uno, número dos Número tres también Así es que Sí, cambiamos pampel Allá en la casa Ok Y una preguntita Yo me imagino que tú te sabes Las canciones de Go Diego Go ¿Quién? Claro, porque como tú tienes cuatro varones Mira, yo tengo una hembra Y yo me acepto las canciones de Dora Entonces yo me imagino que tú te hablas de Diego Que es el primo de Dora Sí, nosotros somos fieles Admiradores de Diego y Dora Lo vemos todos los días Ya con Sebastián A él le gusta más Dora que Diego Algo, abuelo Algo, una pregunta Tú sabes que están sucediendo los juegos Y la cosa y eso ¿De qué equipo de béisbol De la Grande Liga Tú eres fanático? ¿Grande Liga? Vete en rojo O sea, si dices Bueno, este Aquí ves esa pregunta Llévatele luz No soy muy pelotero Deportista Así que Voy a la próxima La próxima pregunta ¿Y cuál de los merengueros es que te gustan? ¿Los merengueros dominicanos? No, no, no puedo responder Son todos muy buenos Son todos muy buenos Son todos muy buenos Bueno, Ale Quiero que nos diga un poquito Sobre la campaña que viene ahora en mayo Que nos hable a nosotros Para ponernos ready Para ayudarte con eso No, claro Muchas gracias Miguelito Tú sabes que ahora en mayo 14 Vienen las elecciones para alcalde Y le estoy pidiendo a la comunidad Que me ayuden a reelegirme Para seguir el proceso Que hemos establecido de 2009 para acá Hemos estabilizado los taxes A pesar de los cortes Que nos ha facilitado el gobernador Unos 3 millones de dólares Que tuvimos que hacer Movidas drásticas Como de lay off Cerrar el city hall por un día Y muchas otras cosas más Pero ya estamos estables Ya hemos contratado La mayor parte de policía Que Y bomberos Que le dimos lay off Y ya Hoy en día Tenemos unos taxes De 1.75 este año El año pasado 2.9 Así es que Una estabilidad Bien Bien cómoda En lo que es el presupuesto También Hemos trabajado en los parques Para remodelarlo completamente El estadio de la high school Está remodelado Si yo lo vi Está lindísimo Bello 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 El parque de Polaski Park Está en el número 4 Ahí estamos haciendo una cancha De fútbol y soccer Y el Roberto Clemente Fio de pelota Para los niños También está renovándose En ese lado Y si Dios quiere En un mes o dos Ya vamos a empezar Con la remodelación Del parque de la 11 El Christopher Columbus Park También empezamos Un plan de desarrollo De la ciudad Donde vamos a traer Minimoles Vamos a traer Entretenimiento A la ciudad Y también Más viviendas Para Para diferentes niveles Pobre Mediano Y cambiar también Lo que es la fachada De la ciudad Otra de las cosas Que hemos hecho En estos cuatro años Es cambiar Lo que es la transparencia De la ciudad de Pasey Como ustedes saben Ha sido una ciudad Maltratada Por corrupción Y otras cosas Entonces Pasey Han tenido La ciudad de Pasey Pues con un humo Oscuro Alrededor Y ya gracias a Dios Pues estamos cambiando Esa imagen En el condado Y en el estado Ya somos una ciudad Que nos toman En consideración Somos una ciudad Que nos respetan Principalmente Somos demócratas Aquí en la mayoría De la ciudad Y estamos En muy buena posición En lo que es El partido demócrata Y nos ayuda mucho Porque entienden Nuestra necesidad Aquí en la ciudad También En cuestión De desarrollo La ciudad Si Dios quiere En unos cinco O seis Siete años Va a ser irreconocible De todos los proyectos Que vamos a traer Pero Necesito la ayuda De ustedes Los votantes Que me den el voto En mayo 14 A mí Y el equipo De concejales Que estamos apoyando Que es A Joe García Terrence Love A Daniel Schwartz Y a Tania Melo Una de las cosas Que quiero recalcar Es siempre Que hablan Del crimen En paseos La criminalidad En el 2011 Bajó un 8% Y ahora Para este Para este año En el 2012 Bajó un 9.8% Como quiera El crimen Ha bajado En nuestra ciudad Que bien Que bien Excelente Bueno Muchísimas gracias Quédense aquí Con la hora light Que falta mucho Por hablar Y mucho por decir Y mucho por gozar Y mucha barriga Por ver También gustan Que venimos en eso Ah claro Eso fue El alcalde Al desnudo 809 Es el restaurante Donde está La mejor comida Hispana Para disfrutar 809 Aquí está el sabor Aquí está el sabor De la República Dominicana 809 Restaurante 61 Market Street Passake New Jersey Teléfono 973 246 6241 809 Restaurante Aquí está el sabor 809 Aquí está el sabor Aquí está el sabor De la República Dominicana Hola mi gente Ya estamos de vuelta Aquí en tu programa La Hora Light Y nos acompaña Un gran empresario De la ciudad De Patterson Que está lanzando Su candidatura En la Junta de Educación De esta ciudad En las elecciones De abril 16 Bienvenido Juan Sosa ¿Cómo está? Muy bien Gracias Bien elogiado Por estar en tu programa Juan ¿Qué le hizo a usted Lanzar su candidatura Aquí en la Junta de Educación De la ciudad de Pares? Es sencillo Venimos de una familia De educadores Mis padres fueron educadores En Santo Domingo Y creo que Basta y sobra De tener ya Ese background Pues nos incentivó A crear Primero nuestra compañía Para ser empresario Y luego de tener hijos Pues En el sistema Educativo de Patterson Pues El mismo problema Los inconvenientes Que hay en la comunidad Nos ha incentivado A envolvernos más Para así Colaborar Con nuestra comunidad ¿Y cuál es su plataforma De trabajo? Bueno Tenemos tres puntos Esenciales Uno que no es secreto Para todos Es La seguridad En las escuelas Estamos tratando De involucrar más A la administración Pública Para que se envuelva Más con la educación Y nos proteja más A nuestros hijos Y esto va a incentivar A que nuestros padres También Sean guardianes A que puedan Hacer nuestras escuelas Más seguras Ese es nuestro segundo Punto de plataforma Involucrar más A los padres En las escuelas Nosotros fuimos El año pasado Hong Kong Members En la escuela 21 Vivimos El mal aliento De la poca asistencia De los padres Cada vez que teníamos Una reunión Una vez al mes Esto nos ha motivado A crear programas Que queremos compartir Con la comunidad Incentivar Porque El departamento de educación Tiene ya las herramientas Lo que pasa es que No se nos informa A la comunidad hispana Y yo voy a hacer Ese vehículo De que ellos Estén más informados Para que así Hagan más interacción De los padres Con los maestros Para el que hacer Diario de los niños En nuestras escuelas ¿Y de qué manera Piensa usted Que se arreglaría El problema De la seguridad En las escuelas? Bueno La seguridad De las escuelas Como te dije antes Es más La unificación Con la administración De la ciudad Nosotros queremos Contribuir A que se unifique Porque de esa manera Contribuimos A la seguridad De Parkinson Por completo Porque no solamente Va a ser en las escuelas En el momento En que ellos Se involucren Más activamente A la seguridad De las escuelas Los padres Van a ver Que tenemos Que envolvernos Más también Y hacer más esfuerzo Para educar Más a nuestros hijos Dentro de Del envolvimiento De los padres Lo que queremos Es desarrollar programas De que La vida deportiva De nuestros hijos Sea más activa Y es una buena manera De dar seguridad También a la ciudad Porque a la hora Que salen los muchachos De las escuelas Ustedes los negocios Que le bajan Las puertas De hierro Porque siempre Las peleas En la calle Y esas cosas Eso es correcto Pero si los niños Van a salir Directamente A una cancha A un play Pues entonces Se va a ver Menos inconvenientes De las escuelas Entonces yo creo Que aparte De que nuestros edificios Están No tan poblados De áreas Sport De áreas deportivas Pues yo creo Que las otras áreas Que están distantes De las escuelas Si las formamos De estudiantes Y nuestros niños Están más obligados Tanto a sus tareas Como a ir A una vida deportiva Nosotros vamos A lograr Un mejor Para eso Bueno Muchísimas gracias Señor Juan Si usted quiere Dar sus teléfonos De contacto O donde podemos Contactarlo Para alguna pregunta Mi número El teléfono Es 973-692-8263 Tenemos al 973-978-6219 Cualquiera de los dos teléfonos Claro que sí Bueno Muchísimas gracias Señor Juan Y mi gente No se muevan Que seguimos con más Bueno mi gente Ya estamos aquí De vuelta con ustedes Después de esta breve pausa Y vamos a comentar Un poco Sobre los reconocimientos Que se le hicieron A algunas mujeres Muy contribuyentes De la ciudad de Paseig En celebración Del mes de la mujer Si porque todavía Estamos celebrando Eso tiene que ser El año entero Y no el mes entero Ustedes se lo merecen Claro que sí Las organizadoras Las organizadoras Aurora Blanco Quien es la primera dama De la ciudad de Paseig Y Susan Ways Eso mismo comentaron Que debiera reconocerse La labor de la mujer Todos los días ¿Verdad que sí Miguel? Claro, claro Todos los días La van duro Las mujeres La mujer es Es un esencial De nuestra sociedad ¿Me entiendes? Duny En cuanto a ti Se refiere Continuemos Exacto El evento Estuvo muy bonito Había mucha comida En el evento Lo tuyo está la comida Estaba muy organizado ¿Qué me quiere que diga? Que había muchas sillas ¿Tú sabes que me gustó Más el evento? Cuando una maestra De la high school Empezó a bailar Y a cantar En chévere El reconocimiento El reconocimiento Que se le hizo A nuestra gran amiga Amparo Camaño Sí, claro Amparo se lo merece Amparo está como En 85 organizaciones Yo no sé como que Amparo No, Amparo está en más Tú contaste En todas las organizaciones Si usted abre una organización nueva Amparo va a ser parte de ella Sí, Miguel Yo te vi también Dentro de la comida Porque hay mucha comida Yo te vi En una bolsa negra Echando unos sanduichitos Una cosa No, yo nada más cogí cuatro ¿En la bolsa negra Que tú tenías así? Cuatro Yo nada más tenía cuatro ¿Y por qué en una bolsa así negra? Porque eran cuatro docenas De sanduich que yo tenía Oh, cuatro docenas No, porque bajaba ¿Para qué tanto? Pero yo tenía que llevarle A mi mamá A mi abuela A mi esposa A las niñas A las imágenes También estaba El hermanito mío La hermanita mía Tengo un primo Estoy muy orgullosa De ser mujer Y estoy muy orgullosa De ser una dominico americana Gracias Muchas gracias A Tania A todo el equipo Que se unió hoy con nosotros Para que este evento Haya sido posible ¿Piensas tú que la mujer Ha llegado a superarse Tan grandemente Como el hombre Hoy en día? Lamentablemente No podemos decir que ya Estamos en el proceso Pero sí se ha notado Que ya a las mujeres Se les reconoce Más que en los años pasados Sí que todavía Tenemos que seguir trabajando Porque como quiera Sigue la discriminación Como quiera Donde quiera Los trabajos En muchas áreas Que la mujer está Más que capacitada Para estar en ella Pero lamentablemente Todavía existe La discriminación Como dije antes Bueno Muchísimas gracias Gracias Aurora Nuevamente felicidades Por este gran evento Quedo muy bonito Muy organizado Y esperamos seguir Apoyando eventos Como este Gracias Mi gente No se muevan Seguimos con más De La Hora Light Bueno mi gente De La Hora Light Aquí estamos Con una organización Que se ha dedicado A destacar el nombre De los dominicanos En el estado de New Jersey Y poner nuestro nombre En alto La Hermandad Dominicana Con su presidente Amparo Camaño Su vicepresidente Frank Robinson Gracias Duny Por permitirnos Dirigirnos A la comunidad Dominicana Y a la comunidad En general El concilio En febrero Nos aprobó Un espacio Entre la calle Mittler Y la Monroe Para que Traigamos a la ciudad De Pasey Un gusto De nuestro fundador El patricio Juan Pablo Duarte Que cumple 200 años De aniversario De su nacimiento El parque Va a contar De un espacio Aproximadamente De 20 por 20 El espacio Va a simbolizar La bandera dominicana Y está constituido De pequeños ladrillos Cada ladrillo La persona que done Por lo menos 125 dólares Tendrá derecho A grabar Su nombre En este ladrillo Para la posteridad ¿Qué tiempo Tienen ustedes Gestionando Este gusto Para Juan Pablo Duarte? Bueno Tenemos aproximadamente Un año Tratando De traer Este Es como un sueño Hecho realidad Porque es como Cuando tú sueñas Con una historia Porque lo que está pasando Es traer Nuestro fundador A esta ciudad Es como compararlo Tenemos el primer alcalde Dominicano En los Estados Unidos Tenemos Por primera vez En esta ciudad De Pasey A nuestro patriota Juan Pablo Duarte Entonces Ese sueño Nosotros queremos Realizarlo Con toda la gente Que nos rodean Para que puedan Estar presente Junto a él Filmando su nombre Y por lo tanto Queremos la colaboración De cada uno Para que nos ayude En este proyecto Amparo Sabemos que es bien costoso Ahora que están realizando ¿De dónde sacaron Usted los fondos Para esta gran obra? No son problemas suyos Permiso Miguel Que este es serio El busto Fue donado Por la familia Calmaño Por el aniversario Del 40 años Asesinato Del coronel Francisco Alberto Camaño De Ño Que fue el presidente Constitucional En la guerra del 65 Ese busto vendrá De República Dominicana Con todos los gastos pagos El parquecito Aspiramos Los miembros Le manda a Dominicana A la cooperación De la ciudadanía Para construir el parque Porque no queremos Que tenga ningún costo Para la ciudad de Pasey Porque ustedes saben Que las cosas No están buenas Por lo tanto Para eso Que estamos vendiendo O aceptando donaciones A cambio De los ladrillitos Grabados Bueno Dale tu información A las personas Que están escuchando Que nos están mirando Ahora mismo Para que te llamen Para cualquier información Que tengan Si pueden llamar Al 201-486-8469 Al 862-684-1485 Y el teléfono También Al 917-334-8431 Y pueden comunicarse Con cualquiera De los miembros De la hermandad dominicana Incluyendo La hermandad dominicana Es una de las pocas Organizaciones Que tiene El privilegio De tener Dos concejales En su En su ciudad En su board Que es la Concejal Saida Polanco Y la concejal Tania Melo Pueden también Comunicarse con ellas Y a cualquiera De los miembros Que ustedes ven aquí A través de Miguel Sánchez De Luis Solano Que son profesores De la escuela De la escuela 11 Si yo vi el teléfono De él Y también Pueden llamar A Laura Light Y ellos También se encargan De comunicarse Con nosotros Para la donación Muchísimas gracias Sí No por favor a Miguel No por favor Muchísimas gracias Duny Duny como tú controlas Este señor Porque tú una cosa seria Permiso Miguel Miguel por Dios Señor Esto fue La hermandad dominicana Pero ya me de pedirme Yo de la gente Porque tú has hecho La entrevista completa Ok Se va a despedir De ustedes Miguel Sánchez Parte de la hermandad dominicana Ok Le paso el micrófono a Duny Esto fue todo mi gente De parte de la hermandad dominicana Así que ya ustedes saben Apoyemos esta gran causa Como dominicanos Así que ya nos vemos No se muevan Bueno mi gente Ahora estamos de regreso A nuestro segmento de noticias De nuestras ciudades El gobernador del estado De New Jersey Chris Christie Estuvo la semana pasada En la ciudad de Patterson En un foro comunitario Donde asistieron Más de 750 personas Christie respondió preguntas Y dialogó con residentes De esta ciudad Acerca del sistema educativo También enfatizó En que le gustaría Modelizar el sistema Y deshacerse por completo De los libros Y usar un iPad Para descargar Los materiales de enseñanza La compañía Samsung Y el distrito escolar De la ciudad de Paseg Estarán entregando Más de 5.000 computadoras portables A los estudiantes Desde kindergarten Hasta el 12º grado Esta es la iniciativa De una culminación De muchos años De planificación Destinados a reducir La brecha digital En la población estudiantil Díger superintendente interino De las escuelas de Paseg Lawrence Everett Ya es oficial El endorzamiento De los candidatos De la ciudad de Paseg Para las elecciones De este mayo 14 Los candidatos confirmados Para la alcaldía Serían Jeffrey Dye Diomedes Minaya Pablo Plaza Junior Giovanni Regalado José Sandoval Y el incumbente Doctor Alex Blanco Y esto fue todo En nuestras noticias 809 809 Es el restaurante Donde está la mejor comida hispana Para disfrutar 809 Aquí está el sabor Aquí está el sabor De la República Dominicana 809 Restaurante 61 Market Street Paseg New Jersey Teléfono 973 246 6241 809 Restaurante Aquí está el sabor 809 Aquí está el sabor Aquí está el sabor De la República Dominicana Bueno mi gente Estamos de nuevo aquí Con ustedes Y ahora nos acompaña La nueva sensación De la música J-Cat Compositora Bienvenida Al fin estás con nosotros Gracias amor Para mí es un placer Estar aquí Compartiendo contigo En tu programa Me siento completamente feliz Bueno Bienvenida acá Y espero que no sea la primera vez Bueno Es la primera vez Pero que no sea la última Claro El género que representas Es el pop music en español El house music en español Es la canción Que estoy proyectando ahora mismo Aunque Tengo planes Para otras trayectorias En diferentes géneros ¿Qué tiempo tú tienes en la música? Bueno Como compositora Tengo desde los 14 años Componiendo Me paré por un tiempo Por unos años Hasta que volví a retomar Mi composición Y en el medio de la música Ahora mismo Tengo aproximadamente De 5 a 6 meses ya Pero has tenido bastante apoyo Del público Porque te veo En todos los eventos En la ciudad de Nueva York Pensilvania En todos los estados Te veo que ahí estás participando Efectivamente Debo agradecer a Dios Al príncipe de la visión A Scarlett Fuentes Mi manager Que ella siempre Y una apoyándome A todos los fans Y a las personas Que creen en mí Que dan ese voto Ese sí Me encanta Lo tuyo Lo duro es la composición Pero ¿Qué te inspira? Porque tú eres como Muy sensualona Tienes un flow así Como de que Estoy acabando Fíjate que Hay muchos tipos de género Pero yo me cuadro En que si te encuentras así Abatido, desanimado No hay cosa mejor Que yo despertar Esa sensualidad En cada persona Que se encuentre apagada Mira que chévere Y por ejemplo En situaciones personales También eso tú Lo utilizas Para escribir tus canciones Fíjate que sí Yo siempre trato De acodearme De lo que vivimos Hoy en día En la vida cotidiana Es lo mejor Lo que más me inspira Es eso Digo yo sé que esto Es lo que el público Quiere escuchar Yo siempre trato De trabajar Con lo que ellos Deseen sentir Ahora mismo Estás grabando En House Music Pero ¿Te gustaría En un momento Grabar por ejemplo Salsa, la bachata Que está tan de moda Que es lo que ahora mismo Está más Tiene más a poner Fíjate que sí Este tengo Por ahí un pequeño proyecto Con una amiga Llamada Jeline Tengo una bachata Que viene por ahí Próximamente Y con un colega Que quiero muchísimo Al teniente Tengo un mambo Por ahí El teniente Que pronto estará Con nosotros también Muy interesante Bueno Jacob Para contactaciones ¿Dónde podemos contactarte? Claro Me pueden contactar Con mi manager Scarlett Fuentes Que es el 516-355-1401 Bueno ya tú sabes Despírate del público De la hora live Fue un placer Para nosotros Tenerte aquí Y como siempre Vamos a apoyarte Donde quiera que estés Claro que sí Le mando un beso grande A todos ustedes Y saben que siempre Vamos a estar ahí Para ustedes De nosotros los artistas Y al príncipe de la visión Jingle Los amo Muchísimas gracias Y ustedes mi gente No se muevan Si tú dices Que no me quieres Dices que no me amas No vengas a rogarme Que quieres de mi cama No tengo sentimiento Y te saco a probiento Que soy un mal ejemplo De estos nuevos tiempos Te vi sabio al primero Decías que me amaba Cuando te descubrí Que eras tú Que me engañaba Tengo fotografía De tú y la Es la hora La hora La hora Bueno señores Se ha acabado el programa Pero usted sabe Que usted tiene un compromiso Con nosotros Obligatorio A las 12 del mediodía Por Cablevisión Canal 69 Ciudad de Patterson Y 78 En nuestra ciudad Que es la ciudad de Paseo Si no pero Y si usted no tiene En la ciudad donde usted vive No ve el programa de nosotros No se preocupe Que usted llama A la compañía de cable Que se lo pongan Que se lo pongan Porque yo me imagino Que no es que usted está viendo Esto por YouTube O en la página de nosotros No O en la luna O en la luna Llávala a su compañía Que se lo pongan Porque usted paga demasiado Por cable Eso no se justifica Y que no tenga La hora live Usted dice Usted llama Mire compadre Venga a ponerme La hora live Aquí en el cable A las 12 del mediodía Claro A las 12 del mediodía Que se lo pongan Pero recuerde Que usted también Nos puede ver En nuestra página web A cualquier hora Usted entra Mira video Mira fotos Nos deja en comentarios www.laoralive.com Lo pueden ver En Facebook En Instagram Y hasta en la luna Y hasta en la luna Así que chau amigos No, no, no Espera, espera Tengo que chau amigos Tengo que desahogarme Yo estoy incómodo ¿Qué te pasa ahora? Yo estaba anteriormente Diciéndote a la persona Que yo traje Sandwichito Yo le traje Uno al productor Ah, pero está quillado De verdad De verdad Estoy quillado ¿Qué me viste Que agarró El productor Y me cortó Pero yo lo vi Con un manichito Yo le traje Uno a un amigo Mía, Mauri ¿Otra vez? Pero acá Prende la luz Claro Es la hora La hora Es la hora Allora La hora La hora La hora La hora La hora